Fractales Fractales me pareció un montaje muy bien resuelto en cuanto a lo que vimos en escena con unas buenas actaciones de estas tres chicas que por momentos nos conmovieron y igualmente nos hicieron carcajear y bueno sobre el texto que podemos decir que nuevamente Alejandro Ricaño vuelve pues a darnos muestra de la maestría que tiene al trazar historias que pues lo mismo te llevan a una profunda reflexión pero que no dejan de lado ese toque de humor que tanto lo caracteriza. Un principio extraordinario, luego se cae todita, empiezan a hacer teatro, empiezan a hacer melodrama, se van por lo fácil y lástima porque empieza maravillosa realmente. Pues se concuerda un poco con Fernando, empezó y me empezó a gustar mucho, siento que agarró un buen ritmo y de repente siento que se cae y tiene después destellos, momentos buenos pero hay momentos en que se cae y ya no lo recuperan tanto. Y lo otro que ya a nivel producción es este, si van a hacer una cosa con iluminación desde el piso y no la usan, es como, es tan protagónico que termina llamándote la atención y distrayéndote. Yo he visto esta obra con al menos cuatro o cinco montajes y yo decía algo, algo le sobra, hay dos escenas que deben ser suprimidas, una sin falta, la de los diputados, es absolutamente prescindible y por ahí ahorita que no me acuerdo, pero ya es el problema del texto. A mi me gusta mucho, me gustó mucho el montaje, lo único que no me gustó son esas joterías de, le dijo él, le dijo ella, fuera de ahí me parece muy bueno el texto y me parece muy padre la dirección, pero esas joterías no, me gustaron.